Bueno, bueno, continuamos en el aeropuerto internacional Monsignor Romero, acá en El Salvador. Estamos esperando que nos traigan el equipaje. Vamos a anexar este otro videito acá. Una vez que nos entreguen el equipaje, vamos a salir por allá. Y así los vamos a ir grabando ahí, parte por parte. Hasta que nos traigan el equipaje. Voy a hacer una pausa acá. Este es el Gate 4. Como pueden ver, aquí vienen más paisanitos. De vacaciones.